¿Qué es el endocrino? Nosotros recibimos al paciente una vez que ya está evaluado por el servicio de endocrino. El endocrino sienta la indicación de una técnica bien endoscópica, bien quirúrgica, para ayudar a la pérdida de peso. En el caso del aparato digestivo, nosotros ofrecemos la posibilidad de, o bien según el índice de masa corporal, implantar un balón intragástrico o la técnica Apolo. La técnica Apolo consiste en la sutura endoscópica del estómago, reduciendo su tamaño y así generando saciedad cuando comemos y así ayudamos a la pérdida de peso. Además también el servicio de aparato digestivo tiene que evaluar muchas veces pacientes que van derivados a cirugía. Les hacemos también previamente una gastroscopia para ver que no hay ninguna contraindicación para la cirugía y que la mucosa del estómago es adecuada para poder hacer la cirugía. Yo creo que lo fundamental en cualquiera de las técnicas tanto endoscópicas como quirúrgicas es el hecho de que haya un equipo multidisciplinar que apoye al paciente para lograr su objetivo, que es mejorar en salud, mejorar en la pérdida de peso. ¡Gracias!